Bienvenidos al bloque 1 de contenidos denominado las ciencias sociales en el currículo de educación infantil. En este bloque abordaremos qué se entiende por currículo educativo, cuáles son los principales cambios que en el sistema educativo español establece la nueva ley educativa, la LOMLOE y cuáles son los principales abordajes y aprendizajes, es decir, esos saberes básicos desde el ámbito de las ciencias sociales. Si no perteneces al sistema educativo español como docente o como profesional, quédate viendo este vídeo porque el aprendizaje de las ciencias sociales se aborda a lo largo de cualquier currículo educativo, cualquier plan de estudios dentro de la etapa de educación infantil. El currículo educativo de una etapa se define como el conjunto de fines educativos, objetivos generales, principios pedagógicos, competencias clave y competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. Además, dicho currículo se administra y concreta organizativamente a través de tres niveles. En el primer nivel encontramos el gobierno, es decir, el Estado en sí mismo, que concreta las leyes generales y orgánicas, es decir, ordena de manera general el sistema educativo. A continuación, el ministerio competente, en este caso el Ministerio de Educación, establece el currículo básico y de evaluación, diseñando esas enseñanzas mínimas que la comunidad autónoma dentro del segundo nivel de concreción a través de las administraciones educativas, deciden qué concreción curricular autonómica se va a desarrollar. En este caso es donde se establecen los decretos de currículo por cada una de las etapas educativas para llegar finalmente al tercer nivel de concreción curricular que se establecen los centros educativos, donde se definen a través de las programaciones docentes y en suma la organización de cada una de las situaciones de aprendizaje dicho currículo educativo. La etapa de educación infantil dentro de la LON-LOE establece algunos cambios. Como vamos a ver, la LON-LOE aún en el sistema educativo español permanece. ¿Por qué? Porque la LON-LOE es la ley orgánica por la que se modifica a lo largo del año 2022 cuando se implanta algunos aspectos de la LON-LOE. Por tanto, la LON-LOE sigue vigente como aparece en pantalla y las modificaciones de la LON-LOE se establecen en la LON-LOE. Los cambios establecidos en el currículo de educación infantil a través de la LON-LOE integra unos fines de la educación como son el enfoque de los derechos de la infancia según lo que se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña de las Naciones Unidas, el enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, el enfoque DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, el enfoque para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial, donde se incluye la educación para la paz y los derechos humanos y, por último, el enfoque de desarrollo de la competencia digital. En relación a los principios pedagógicos se incorporan cuatro nuevos principios. Uno de ellos es el proceso de desarrollo y de adquisición de las competencias. En la anterior ley educativa y, por tanto, a lo largo de los cursos anteriores a la implantación de la LON-LOE en el primer y segundo ciclo de educación infantil, el niño debía y la niña de desarrollar aquellas capacidades que le permitieran la adquisición de competencias en la etapa posterior, en la etapa de educación primaria. En este caso, a través de esta nueva ley educativa, la adquisición de las competencias comienza a iniciarse ya en el primer ciclo de educación infantil para desarrollarse a lo largo de toda la vida. Además, también se establece como principio esa transición positiva desde el entorno familiar, de acuerdo a ese periodo de adaptación y también entre ciclos y etapas. Una de las nuevas novedades, por ejemplo, es que dentro del primer ciclo de educación infantil ya se incluyen algunos centros de educación infantil y primaria y no están en escuelas infantiles. En este caso, hablamos del tercer curso, es decir, el nivel de dos años del primer ciclo de educación infantil. Además, también, otro principio es el pensamiento divergente y la educación invalores, así como la educación para el consumo responsable y sostenible. Algunos de los elementos curriculares se definen de manera diferente. En este caso, encontramos los objetivos generales de etapa, que permanece la inclusión de las competencias clave en la etapa de educación infantil y, como novedad, las competencias específicas, los criterios de evaluación, que sigue siendo la misma comprensión, pero sí que es verdad que si hablamos de un enfoque competencial, como desarrollaremos en los siguientes bloques, comprenderemos que los criterios de evaluación hacen referencia más a esos aprendizajes esperados, a esos indicadores de logro y las competencias específicas se referirían a los objetivos de aprendizaje que estaban anteriormente definidos en la LOE. Y, por último, encontramos los saberes básicos, que podríamos comprenderlos como los contenidos de aprendizaje, aunque esta nomenclatura no es simplemente un cambio de nombre, sino que es un cambio de enfoque metodológico a un enfoque competencial. Por eso, comprender todos estos elementos curriculares es de máxima importancia. Como novedades, dentro de los objetivos de etapa encontramos la educación emocional, la convivencia y la igualdad de género. Dentro del área de las ciencias sociales, debido al tratamiento global y transversal de las competencias, en cada una de las áreas de aprendizaje en educación infantil, el área 1, crecimiento en armonía, el área 2, experimentación del entorno y el área 3, de lenguajes, se trabajan distintas competencias específicas, como podemos ver en pantalla. Además, los saberes básicos, es decir, aquellos principales aprendizajes relacionados con el conocimiento de las ciencias sociales en educación infantil, son muy variados. De hecho, podríamos decir que representa, científicamente está analizado en algún artículo, lo dejaremos en el material complementario, pero en torno a un más del 80% de los principales aprendizajes en la etapa de educación infantil están relacionados con el conocimiento de las ciencias sociales. Ahora vamos a abordar cuáles son esos aprendizajes. Vamos a tener en cuenta un estudio desarrollado en 2014 teniendo en cuenta la LOE y lo vamos a estudiar para ver qué modificaciones aplica a la LON-LOE, cómo hemos desarrollado a lo largo de todo este bloque. Como podemos ver en pantalla, Carpe y Miralles en 2014 hicieron un análisis de esos principales aprendizajes relacionados con el conocimiento social y incluyeron estas dimensiones de aprendizaje. La vida cotidiana y su actividad, la identidad destinada o comprendida como el autoconocimiento y la autoestima del niño y de la niña, esos grupos sociales de pertenencia como la familia, el medio físico, el espacio y el tiempo, esa comprensión del tiempo cronológico, el espacio en el que vive, en la calle, cómo orientarse en el espacio, la izquierda, la derecha, es decir, la lateralidad, son algunos ejemplos. La convivencia, la vida en sociedad, como puede ser no solo en los aspectos de la convivencia, sino mi casa o el carnaval, las tradiciones, que eso también se incluye en las señas de identidad y las manifestaciones culturales y artísticas. Y el paso del tiempo extendido como el tiempo histórico. Ahora bien, estableciendo un análisis propio en 2022, cuando se instauró el Real Decreto por el que se establecían las enseñanzas mínimas de educación infantil, incluimos cuatro dimensiones más de aprendizaje dentro del conocimiento de las ciencias sociales, como son el desarrollo y equilibrio efectivo, todo lo que tiene que ver con la educación emocional, desde un aspecto más amplio, ya no solo es autoconocimiento y autoestima, sino que es ese desarrollo interpersonal. Además, el cuidado del entorno, la experimentación con el entorno, que representa en gran medida ese enfoque competencial y esas estrategias que veremos en el bloque de contenidos número 3, y la educación patrimonial, que puede ser un nexo o un eje transversal, un hilo conductor dentro de las situaciones de aprendizaje, que veremos en el siguiente bloque de contenidos. Con respecto a este bloque número 1, esto es todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente bloque.